i hola youtubers y bienvenidos a ishiro y soy Lutvig Luger y esta es la figura que os propongo hacer hoy es una estrella de seis puntas puede servir para colgarla del álbum de navidad dentro de poco a mes que viene cuando son las fechas y es una figura que es fácil de hacer, no es muy difícil. Yo voy a emplear este papel cuadrado la medida es de 21 por 21 centímetros, aunque da igual, es acelerada de pequeña, como queráis cada una a su gusto, mientras sea cuadrada lo primero que vamos a hacer es buscar la diagonal y una vez hecha la diagonal lo damos así hacia arriba y marcamos y ahora lo que vamos a hacer es llevar una punta hacia allá, hasta donde marcamos la línea y otra hacia acá, vamos a marcarla bien, llevamos la punta así, por encima, y otra hacia acá. y esta a lo contrario pero de tal manera que nos coincida la línea entre los dos cruces de las dos hojas, así vamos a hacerlo lo más perfecto que podamos y cuando lo tengamos, marcamos y damos la vuelta al papel y subimos todo esto así hacia arriba y marcamos y marcamos así una vez hecho esto desplegamos la figura todo el papel y vemos que nos han hecho como una marca hexágona, como un hexágono ¿vale? todos los pliegues bien lo que hay que hacer ahora es cada uno de sus pliegues doblarlo hacia adentro este lo doblamos aquí, este lo doblamos aquí así y este por encima del otro así y la punta pues al revés podemos, sabemos que nos falta, podemos anticipar un poco aquí y allá ya no le falta como está vamos a ir marcando nuestro pegando hacia adentro pegando hacia adentro pegando hacia adentro pegando hacia adentro y ya está una vez hecho esto buscamos estas diagonales y desdoblamos así marcamos bien desdoblamos hay que hacer lo mismo pegando y marcar disculpame porque estoy un poco... caquetarrado por eso ahora llevamos este lado con la pestaña así y lo llevamos por encima del centro pero esta es la mitad del papel, pero lo tenemos que llevar a un punto en que la distancia es equivalente entre este trozo y este trozo, del centro de la línea, más o menos por aquí. Una vez hecho, colocamos el papel, y a partir de aquí vamos levantando donde tenemos los pliegues hechos, esta señal, colocamos el papel y lo llevamos aquí, a esta línea, y marcamos por aquí. Podemos así, y aquí hacemos lo mismo, tenemos este pliegue montado, con la caña, lo vamos levantando así, y lo llevamos aquí, atrás, y pegamos. Bien, ahora como vamos a desplegarlo todo, y pegamos este, porque si no se nos cierra el papel y ya no nos da más margen de maniobra. Y ahora seguimos, montamos aquí este, y lo llevamos aquí así. Y básicamente lo que estoy haciendo es creando un hexágono en este lado, ahora lo veréis. Ahora levantamos aquí igual que hemos hecho antes, y lo llevamos hasta aquí, y marcamos nuestro pliegue. Y el último, hacemos lo mismo. Creo que ya estaba hecho. Bueno, desplegamos, y si os fijáis, hemos hecho aquí un hexágono interno. Damos la vuelta, y ahora cogemos las puntas, y las vamos a llevar todas al centro, así. Todas las puntas, llevarlas así al centro, y una vez que las tengamos todas así en el centro, vamos a ir doblando hacia un lado. Vamos a ir doblando, y al doblarla, vamos aplastando el papel, y se nos va formando la figura de una estrella. Bueno, esto ya podría servir como una estrellita. Del árbol de Navidad podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a completar nuestra figura. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Le damos la vuelta, y vamos a doblar todas estas pestañas al centro de la línea, y aquí, el de C. Así. Este es el centro, le damos alta al centro, y por la mitad. Así. Un poquito más. Así. Así. Y marcamos. La siguiente igual. Encima, cogemos. Y aburcamos al centro. Y marcamos. Una vez hecho esto, desdoblamos estas dos, para que tengamos hechas las marcas, y seguimos con las otras. Luego hasta las metremos por dentro. De las últimas que acabamos. Marcando el centro. Y vamos marcando. Vamos marcando. Así. Y esto ya. Lo hacemos por aquí. Y la última. La metemos por dentro. De esta. De aquí. Y así ya tenemos formada, casi terminada, nuestra estrella. Es como va a quedar todo. Bien. Ahora, vamos a terminarla. Esto ya podría ser, pero ya estaría bastante bien. Pero vamos a darle la vuelta. Y vamos a doblar todas estas pestañas hacia allá. A esta. Y ahora levantamos esta hacia allá, y al mismo tiempo esta. Y ahora, por ahí, lo hacemos. Ahora, vamos a doblar todas las pestañas hacia allá. Y ahora vamos a doblar todas esta. Vamos a doblar todas las congeladas para la pestañas hacia aquí. Hacemos lo mismo. levantamos en un grupo, doblamos esta, así, buscando, y hay que ir a las redes, y esta la metemos dentro de esta, así, y así vamos haciendo todas las puntas, vamos girando, la mayor parte de la gente, de la mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente, No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.